¿Cómo dice? Eso, eso, eso. A ver, todo el mundo nos veamos, nos vamos. Y nos vamos con los nuevos, vencitos. Y es el día de suena nomás, suena nomás. Juventud Pelicón. ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se pasa? Aquí en Pelicón, la juventud Pelicón. Sigue. Eso. Vamos, vamos, vamos. Y ahora vamos con la chiquitina y ahora. Y bueno, ese chiquitiniquiso acá. Eso. ¡Soy! ¡Ay! 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 ¡Anda leche parrita! ¡Venga a bailar contigo! ¡Moviendo el botecito! ¡Aca lejorita! ¡Venga a gozar contigo! ¡Moviendo el botecito! ¡Moviendo el brotecito! ¿Listo esto esto es... Vamos, vamos, gente. Si, 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 si. Ven a gozar conmigo, poniendo el botecito, hasta linda palilla. Ven a bailar conmigo, poniendo el botecito. 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 Miren, muchas felicidades a todos ustedes y a mi público de aquí de Frijol y para los que nos han acompañado Para los que vinieron de diferentes lugares, nos agradecemos por acompañarnos en esta buena nación Así que sigan y viniendo mi gente, vamos a huilar con algo sabroso Y que siga la sabrosura aquí en Frijol con Juventud Mixteco, vamos a huilar y como dicen Y hay que dolor, me volviste a dar chiquitito Y hay que dolor, me volviste a dar chiquitito Y hay que dolor, me volviste a dar chiquitito Ya no sufraba Ya se va a realizar Y hay que dolor, me volviste a dar a la que deseo de amor que va a caminar Te voy a quedar muy triste ya, pues ya dejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti, lo que sucedió Como se perdió el alma Hoy piste para mí Pero no importa ya Voy a pisarla Te dejaré Te dejaré Que te casó este mi amor Voy a sufrir Pero no voy Aunque me haga falta Me toco que re Pero ya ganaré Te dejaré con más Sonido de la lucha La voz Un saludo El doble Un saludo Un saludo Un saludo Así que Te alejaré, te alejaré, que tenga suerte sanar. Te alejaré, te alejaré, que tenga suerte sanar. Te alejaré, te alejaré, que tenga suerte sanar. 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 Te alejaré.